¡Y vuelve! ¡Muy bueno! ¡Déjala Moreno! ¡Juáme toca la cuira y Moreno la tamborita! ¡Juáme toca la cuira y Moreno la tamborita! La que toca la colchón de la famosa befita La que toca la colchón de la famosa befita ¡Eh venga! ¡Eh venga! ¡Eh venga! ¡Eh venga! ¡Eh venga! ¡Eh venga! ¡Hace aquí! ¡Ay chulo! ¡Ay yo tengo un amorcito y ese es el que más me quiere! ¡Ay yo tengo un amorcito y ese es el que más me quiere! Si yo voy a salir, me pregunto así y yo vuelvo ¡Que si yo voy a salir, me pregunto así y yo vuelvo! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ay! ¡Que venga! 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 ¡Así! El Camarillo de Moca, no, yo creo que estoy equivocado El Camarillo de Moca, no, yo creo que estoy equivocado Yo voy a buscar luz, pero no voy a ver el mojo Yo voy a buscar luz, pero no voy a ver el mojo Que venga, que venga, que venga Que si quiere venir, que venga y si no, que no venga na' Si quiere venir, que venga y si no, que no venga na' ¡Ey! ¡Vaí! ¡Pero bueno! 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 ¡Pero bueno!